Bueno, pues ha llegado el momento más temido de todo el viaje a la India, que es ir al baño en el tren. Estamos arriba del tren que nos va a llevar a Agra y bueno, queremos explicarles un poco cómo está esto de tomar el tren. Afuera de la estación pregada, la estación del hotel, tomamos un tuk-tuk. Nos cobró 100 rupias, pero fue lo mejor para llegar aquí. Llegamos muy rápido. Entonces ya nos dejó en la estación. Antes de entrar en la estación hay una pantalla, como la de los aeropuertos, donde vienen todos los trenes, que van a salir los destinos, el horario, los andenes, la información en que anden, va a salir tu tren. Ya una vez que entras, ya estando aquí, hay unas pantallas más chiquitas, donde van apareciendo los trenes que van a salir, los números de trenes, los datos, la información de los trenes. Sí, más bien. Por ejemplo, ese va al Harad Express, de ocho y media. El andén es el A y el número de andén también es el 1. El 14, el primer número, 19, 7, 0, 8, es el número del tren. Después es a dónde va, viene la hora. Acá, acá, en estas, aparece el número del tren y también aparece el número de carro. Entonces estos se repiten así a lo largo. Y en el boleto aquí te dice el número de tren, este es el número de tren y este es el número de carro y el número de asiento. Aquí donde está el dedo de Marisa, aquí, número de carro y número de asiento. Número de asiento y bueno, aquí es toda la hora que sale y la hora que llega al destino. Entonces la verdad es que está, está sencillo. Otra cosa, afuera los trenes tienen el número de tren. Entonces a la hora de subir puedes ver incluso el número de tren que trae marcado el tren. Lo único que nos costó un poco de trabajo fue encontrar la plataforma. Nuestro tren sería de la plataforma 2. Digo, Agra no es muy grande, tiene dos, creo que nada más tiene dos o tres plataformas. Pero no, no fue tan claro. Ahí sí tuvimos que aplicar el recurso de preguntar. Preguntamos, nos dijeron, nos cruzamos el puente y listo. La verdad es que todo lo demás estuvo muy sencillo. Hay unos señores que están vestidos de rojo y que te ayudan a cargar tu maleta por 10 rupias por maleta, o sea nada. Vamos a ver si son puntuales. Sí, exactito. 7.05 en el reloj. Y ya estamos avanzando. Eso sí lo heredaron de los ingleses. O lo aprendieron más bien. Nos regalaron un boleto, incluye el boleto un agua. Esto viaja el tren. Enseñenos las amenidades. Jajarrita de té. Una jajarrita de té. ¿Pero qué más te diga la charolita? Una galleta. Una galleta. Qué más. ¿Para hacer tu chai? ¿Tecito? ¿Azúcar? ¿Azúcar? ¿Tu agua? Ok, nos vamos a preparar nuestro té. Estamos en el tren rumbo hacia Ágara. Entonces, aquí le ponemos en el vasito de Indian Railways. Ponemos la bolsita de té. Después le ponemos... ¡Opa! ¡Opa! Está moviendo mucho el tren. Tapamos. Nos dejamos así que se enfrió tantito. No me gusta tan caliente. Vamos a poner su azúcar, su cremita. Y nos vamos a poner una galletita. Y nos dieron un agua. Y también puedes cargar. Puedes conectar tu adaptador o tu corriente. Y ir cargando. Esto en los trenes. La verdad es que es una excelente opción para viajar. Y siguen las sorpresas. Las buenas sorpresas. Nos dieron... Un jugo. Un jugo. Un jugo. Después... Acá. Eso es lo que incluía. Un huevito. Con verduras. El jugo. Pan. Una ketchup. Y una mantequilla. Siguen las sorpresas. Las buenas sorpresas. En los trenes de la India. Nos dieron este. El Masala Shikanchi. ¿Es del calor? La verdad. Vamos a hacer este... Muy sinceros. Huele como agua estancada. Como agua... Con agua echada a perder. El sabor. Ya cuando... Pasas esa de... Del aroma. Sabe bien. Sabe rico. Entre dulce. Muchas especies. Pimienta. Pimienta. Sí. Sí, sí, sí. Como... Y un poco acidito. O sea, no está mal. Pero lo único es... La primera... La primera aroma que te llega. No es nada bueno. Me hace que huele. Como cuando... Le... Vas a cambiar el agua al florero. Así. Ese es el aire acondicionado. Refresca bien. No es la gran cosa, pero refresca bien. Y tiene sus... Máparitas de lectura. Tienes. 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 que es ir al baño en el tren, no puedo aguantarlo más porque nos dieron mucho este té, otro té el agua gigante es como, es más grande que tu panza te lo hacen a propósito para que tengas que ir al baño aquí tienes que conocerlo tienes que ser atrevido intrépido y pues ha llegado un momento, tengo que ir ahorita les cuento como me fui lo logré bueno, aparte este es el de la primera clase ah si, 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 también es lo logrado a ver, cuéntame estas impresiones y es impresión si, es como el que había visto en los videos de YouTube entras con tu novitaza realmente es de pie y alrededor es como una placa de metal y ahí viene indicado donde tienes que poner tus patitas y ya bueno, es como de de aguilita, con clilla lo más que la gente pueda hacer y viene como de bajada entonces todo, 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 todo todo, todo se va lollito y hay en lugar de papel esta ahí pide de de manguerita y también viene hay otra llave para los pies quieres lavar ahí los pies te puedes lavar los pies después a este flush el flush y todo si funciona hay jabón esto es importante hay jabón y el lavabo todo todo lo demás el aroma no estaba tan te los comento porque a mi era una de las cosas que me daba miedo no está limpio está extraño o sea, está poco pulcro la normal pero si es algo diferente o sea de aguilita vale le das la información y tener una referencia si ustedes han ido a conciertos o estadios donde están las cabinitas estas azules de baños en San Yerre famoso yo he ido a baños por allá en México entonces aquí se pueden entrar no hay tanto problema por eso está tan tranquila Maris ya superó si, ya superé la prueba hay que mencionar que esta es primera clase también he entrado en otros baños o segunda clase ya no supe si es primera o segunda clase he entrado en otros baños en los templos y también había como una parte de baños estilo y solamente un baño estilo occidental no me había tocado que solamente no hubiera otra opción más que baño estilo así en esa parte son los baños esos son los baños aquí está el área como de la comida y aquí te dice en qué carro vas en C2 Mitre como de itinerario exactamente nosotros salimos de Yalcura a las 7.05 y vamos a llegar a Grafort a las 10.35 ya pasamos este Luis creo que vamos a llegar aquí ahorita después de esta estación ya vino a Grafort entonces al parecer aquí es donde te van diciendo cuántas paradas aquí en qué horarios es este para que estés al pendiente de donde tienes que bajar este es un cargador de México funciona y entra perfectamente y esto lo hemos encontrado por toda la India por todos lados no siempre pero sí sí hay muchos de estos en los hoteles en los restaurantes en lugares como más comunes si los llegas a encontrar son como adaptadores universales y así ya no necesitas comprar un adaptador una de las recomendaciones que hacían mucho es que tus cosas las puedas encadenar en los trenes entonces hay tubos y hay manera de de poder este hacerlo nosotros no no trajimos este cadena porque nuestros trenes son de tres horas no son trenes nocturnos pero si 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 puedes este asegurar tus cosas sin problema chau chau te chau 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 y 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